Esta casa me trae muchos, muchos recuerdos. Siento que es como una especie de refugio. Es como el punto de encuentro de todo. Siempre tuve la idea era hacerme la casa yo. Yo acá en mi casa me siento muy acogida porque tengo todas mis cosas y de hecho yo no uso bastón acá en mi casa. La casa hay que mantenerla dentro de lo posible, todas sus fachadas y por supuesto tratar de mantener lo más posible el ambiente interior. La casa es una cosa para disfrutarla, pero si no se puede pagar, bueno, habrá que disfrutar en otro lugar. La gente que está de ahí a llegar necesita un techo, un hogar, una vivienda, necesitan. Te van a pedir que gane un sueldo de un millón, que esté cobrando tres veces de lo que vas a pagar y te piden varios papeles donde un inmigrante no puede conseguir eso. Yo tengo 60 años y voy a tener 62 cuando termine pagar mi casa. Entonces va a ser algo importantísimo para mí. Pero lo que uno pulsa de vivir en comunidades es soñar una nueva forma de habitar. Hoy día estamos todos llenos de cosas. El mercado se nos metió dentro de las casas. Mis papás planean vender esta casa cuando crezcamos. Yo sé igualmente, esto es un poco, porque acá crecimos. No. No. Meude conmigo